i hola amigos de youtube soy guananton80 y estamos aquí en el farming simulator hijos de dios y vamos a continuar con la serie vamos a ir allí a recoger otro contenedor mientras se rellena este vamos a aprovechar vamos a llevar varios contenedores así vamos a llevando y trayendo aunque podría crear también soy gilipichi podría crear una ruta de descarga que soy tonto tío una vez es que una vez yo mismo me miro al espejo juan tú eres tonto dentro y te levantado más vamos a vale y pone atascado en el tráfico el té 30 320 vale el té 3 800 800 1.359 20 nunca ni pronunció bien las cosas que luego que no estoy viendo estoy bien vamos a acoger la lo que es el remorque como he dicho antes después de la tontería que he dicho y vamos a llevarlo allí a donde está ya que el hombre buena gente y te diréis pero juan por qué no te compras otro cacharrito de esto porque me gusta complicarme la vida desde pequeñito y coge el pirindili no claro cómo va a coger si está malamente ah 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 en serio mira desde afuera lo hago mejor que de aquí dentro de verdad no os miento ustedes me conocéis que yo soy un profesional de estas cosas enganchalo desgraciado pero bueno lo engancha ahora uff madre mía vale ahora le daba a la n pero habrá que cambiar a este y darle aquí a la n ahora vamos a ver que le cual es el que se ha atascado y tío qué guapo no el contenedor desde aquí no mire cómo se ponía bing 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 madre mía qué potencia tío qué potencia de gráficos si hubiera dado un poquito más de velocidad molaba más todavía vale perfecto venga vámonos vamos a ver antes este hombre a ver dónde está pues atascado será este el azul no por qué por qué haces esto tío que en tu casa te llaman tonto el culo oye pero ah que se ha atascado este dice que hay ahí una ardilla o qué a veces porque está lleno vamos a darle aquí y el tonto este ah está lleno tío está lleno chaval vamos a darle aquí al h nos vamos a ir a ver el otro a ver si va a pasar lo mismo no aquí el problema es que va a venir uno y se va a estrellar con el otro si no vaya a ver vamos a darle aquí vamos a ver si hay peligro de muerte de impacto se aproxima por la banda derecha el deux ah por cierto hablando de derecha e izquierda la otra vez me confundí a la hora de decir tiene que venir por la izquierda o venir por la derecha y tío no sé ahí están mamones que bueno no sé hasta mamón que me lo dijo uno precisamente fue uno el que me lo dijo que yo sé perfectamente que es lo que le quiere de la derecha aunque a veces soy un poco dislésico venga vamos a ir allí a coger este de aquí de la tontería ya vamos a ver dónde está ahí ahí lo voy a coger vale aquí está vámonos vamos a poner un poquito de cámara de afuera porque el otro gameplay cogí mucho de de la parte de de afuera está adentro afuera adentro perdón cogí mucho de de la parte de adentro y no no puse nada para afuera a ver tiramos por aquí madre el tema del cursor play también me había comentado por facebook de que de que si que si o sea lo utilicé lo utilizaba mucho porque me gustaba y tal y cual lo utilizo hombre lo utilizo bastante ¿no? pero la verdad es que me gusta también vale que él dice que ya está casi lleno tío podríamos hacer dos cosas dejar aquí los contenedores y el que se llene vamos a ver si puedo dejarlo en la M Juan dejamos aquí los dos contenedores y el que se llene pues lo vamos recogiendo la verdad o sea yo lo cursor play lo utilizo cuando juego en mis partidas cuando juego solo pues lo utilizo bastante aunque no tampoco muchísimo porque si no al final lo está haciendo todo la máquina lo hace todo la maquinita ahí va vamos aquí damos a la G soltamos y ahora nos vamos a montar en la cosechadora porque está en T también ¿no? ¿están sanos? hay uno que está parado hay uno que está parado vamos a verlo la cosechadora dice que que me detenga ah porque ya ha parado ya que ha acabado aquí perdonad es que tengo ratón con muy poca sensibilidad no me ponele más vente ven la cosechadora dice que vengas vamos a darle un poquito para acá ah verdad también me comentaste que si ponía un remorque en la parte de atrás enganchado de la crone perdería perdería menos cultivo ¿verdad? me lo dijiste tío me lo dijiste vamos a darle aquí porque este es medio tonto eso que me dijiste que que para que no perdiera poner enganchar bueno enganchar aquí en el culo un remorque para que cuando cambie la tubería siga sin parar y ganamos así más trabajo también es verdad bueno eso lo vamos a probar cuando termine esta de recoger el campo este lo vamos a probar con el con el campo el grande yo vamos a engancharle un remorque lo que yo no sé que remorque tendría que llevar un remorque de los otros supongo yo eso lo probaremos a ver si viene el otro viene el otro por ahí si vale va a girar este nosotros vamos a ir a vamos a ir aquí aprovecho y me hubiera montado en esta para que no nos cobre más dinero este tío es un rata la verdad que aquí hay para los dos remorques creo yo a ver podría crear una ruta con el crucer play vamos y decirle que venga aquí a descargar aquí tranquilamente vamos ponerle aquí un remorque que eso lo vamos a hacer en el otro lado para que lo veáis ustedes se lo vamos a hacer hombre vamos a ir en los campos en el campo que hay aquí en este lado lo vamos a hacer le vamos a poner cosechadora y le vamos a poner remorque para que suerte lo que pasa que en el crucer play solo me dejaría un solo punto de descarga no me dejaría crear dos puntos de espera que no entiendo yo porque no me deja no deja poner dos puntos de espera esto lo vamos a recoger nosotros vamos a ahorrarle un poquito de dinero a la empresa aunque vamos a ganar bastante con los cultivos que tenemos vamos a dar a la vez que después de haceros otra cosa que yo me acuerdo que había gente que me decía Juan Antonio por qué vender las cosas tan rápido y no te esperas a a lo que es el el tema de que ponga gran demanda de yo que sé de trigo o de lo que sea y lo que hace es venderlo pues si yo tengo que esperar a que me ponga gran demanda de no sé qué o gran demanda de tal pues entonces apaga la luz y vámonos yo lo que hago es intentar hacer unos gameplay del farming para que ustedes ve ahí como voy haciendo con el cursor play y jugando en la granja y claro si tengo que esperar a que que me diga como hacemos en el servidor de que haya una gran demanda de algo para venderlo todo lo que tenemos pues entonces nos podremos yo lo que quiero es ganar dinero mucho dinero y y aunque sea yo sé que ganar por ejemplo más dinero cuando te pongas gran demanda pum y ya tienes ahí y y te sacas el doble o el triple por lo que te vale en cualquier momento pero si se podría aprovechar y hace eso de coger y decir bueno pues voy a coger y y voy a venderlo todo más o menos viendo el precio a lo que esté lo vas vendiendo y te sacas un un dinerito aunque no sea una gran demanda para comprarte otros vehículos más campo y se aprovecha todo vamos para esto estoy volviendo un profesional ¿eh? vamos allá y sin mirar izquierda o derecha ¿eh? de ahí de un lado vamos a mirar los cojones estos vale el de este es el del campo 27 se ha parado yo creo que ha terminado ya aquí está pendiente vamos a terminar de recoger esta hilera y ahora nos vamos ahí con él para ver cómo va la cosa a ver estoy pensando estoy pensando de que a ver si en aquel campo de allí ya de camino que estoy aquí ya estoy pensando de que voy a hacer en el siguiente sé que no queréis que fume pero me tengo que fumar un cigarrito que llevo mucho tiempo aquí parado ya os digo allí enfrente allí lo que es en el campo este de aquí estoy pensando con lo mismo con los contenedores de ir metiéndolo y ir descargando a la vez que tarda bastante más pero bueno que lo mismo lo hago yo con alguien del grupo o con varios a ver si puedo contar con ello y hacemos eso la prueba con los contenedores madre mía que podría hacer también que la cosechadora fuera allí al punto de descargar que también se puede hacer eso es lo que voy a hacer mejor para que lo veáis el tractor que no puedo dejar tío es que estos son muy torpes vale este va bien este es el que está parado no está parado porque está ah no mira que hay un trocito ahí joder con el ratón joder vente conmigo huepeton ahora vamos a recuadar nosotros vamos a echarlo yo en serio pero ponte este tío es tonto tío de verdad vamos a echarlo vamos a cojonarlo un poquito vamos a echarlo para el lado ahí va hay que aprovecharlo todo pues lo paramos le damos aquí al cursor play le señalamos esto y le decimos enviar conductor a ruta y nos vamos para atrás para que pueda pasar porque por lo visto es medio tonto le damos a la X guardamos la tubería ahí va y lo plegamos todo ya este por lo menos este campo ya hemos terminado con él hay alguien que dice que nos quiere mira como da vuelta ahí está y vamos a dar campito limpio 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 aquel está allí si vale uff digo que le pasa allí nos queda el campo 27 que es bastante grande y los otros todos ahí oye podríamos coger vamos a hacer la prueba vale aunque ya nos queda poco para para cortar vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a ir allí a ver si hay un remor que se puede enganchar madre mía pero porque siempre tiro por aquí tío voy a tener que hacerme una carretera para mí para ahí aparte porque es más corto de luego era por eso vamos a intentar ver si el contenedor se puede enganchar mira como bota bing 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 me ha gustado esto de la última de la última actualización de que cuando tú por ejemplo aceleras y frena no no frena de golpe sino tarda un poquito en en frenar entonces me ha gustado a mí lo que pasa que cuando muchas veces te conlleva que no frene de golpe que pegue un giro ahí madre mía casi te mata a ver si tenemos por aquí un remor que de esto mira allí está el amarillo que a ver creo que no lo podremos enganchar pero pues probar que no quede tendría que ser uno de los otros de los de de los verdecitos vamos a probar vamos a frenar no no este no vale tío porque tiene que ser con enganche de esto por probar que no quede vamos a dejarlo aquí te ha azortado ah te ha azortado en la parte de arriba en serio ahora no creo que se enganche pero vamos a probar que no quede a ver la 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 mira la crona es futurista tío te debería de engancharlo crona me falle crona veo que eres una máquina fantástica vamos a enganchar no tenemos que enganchar un carrito el que me ha dicho el suscriptor que ha dicho eso tendría que ser un carrito de los otros de los de los caca de los verdes que he vendido seguro seguro que no me vale nada más que el carrito verde que vendí que son los de que llevan vamos a dar a la P de estos de aquí bueno este este me tiene bola no no es de enganche de esos raros este no vale este el campre 40.000 32 y este este en 21 es que este es un poquito que podemos hacer es que este no sé si si tan grande después vale 45 tío de otro modo aunque no funcione me podía lo sano y probar este y ustedes me diréis Juan tío que vale este ya lo sé tío pero el gris siempre me han dicho es una mierda y esto siempre gira gira bien venga vamos a comprar este más que nada por no perder mira que lo vendí tío me cago en el remorque lo vendí la otra vez cogí y lo vendí a ver establece vehículos sí vamos a probar a ver si funciona este por favor enganchate no me hagas gastar más dinero enganchate sí se enganchó vale perfecto ahora tenemos que probar si si funciona el el plan B vamos a tirar por aquí en medio el campo mi chito nervioso perdido mi chito nerviosa ya se ha atascado en el tráfico salto madre mía el remorque está vivo se ha atascado en el tráfico claro venga si te vas atascado si estoy aquí con el otro espérate vale vamos a plegar señalamos lo de alante lo desplegamos el pelotazo hubiera sido que se hubiera podido coger el otro vamos a la tubería otra vez vamos a dar a la B es un pelotazo pero yo quiero comprobar una cosa voy a detener vamos a dejar este chaval que siga vamos a darle aquí modo automático no me va a dejar tío yo sabía yo que fallaba algo yo sabía que fallaba algo claro al poner el remorque no me deja poner modo ay tío no me acordaba yo el modo trabajador eso sería claro para hacerlo nosotros sin problema alguno a ver esperemos que compi venga a ver llamar conductor ahí viene bueno podemos hacer nosotros esto y que perdón por el golpe del micro podemos nosotros hacer esto de mientras a ver si ahora la tubería va para o es tan chula que no va para allá tubería de mierda ¿por qué no vas para el lado? no funciona tío esto no no me detecta el otro tractor no me funciona a ver si le da aquí retrae tubo show show autocombine cambiar selección de herramienta apagar que va no me deja no me deja cambiar el bueno vamos a darle el autocombine el 5 y vamos a darle vale un lot driving a ver si me deja funcionar el autocombine a ver cuando está en modo trabajador no me deja tampoco ni autocombine ni leche tío esto no mola señores lo del remor que aquí puesto aquí no funciona el experimento experimento fallido bueno pues nada podemos hacer una cosa vamos a darle aquí a la vez vamos a hacer remor que aquí al lado lo dejaremos aquí y ya después lo llevaremos con el camión suscriptor mío tu plan no ha funcionado para perder para no perder ganancia nos joderemos a ver si viene por aquí ahora se va a cambiar de sitio no viene por aquí vamos a ir nosotros a lo nuestro vamos a ir a lo nuestro porque no funciona yo me que iba a funcionar pero que va una tutía ahí no podemos hacer el truco de la mendruco porque la madre mía está tirando el ordenador la cosechadora no o sea la crone no reconoce el remorque que tiene al lado pero si me hace gracia porque cuando tú pones por ejemplo vas con un con la crone puesta y viene un remorque a un lado al otro se cambia el puñetero se cambia donde quieres no 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 te sigue vamos a tirar por aquí a ver vamos a darle aquí a la vista adentro que me mola mal oye eso es una pequeña P grande bueno vamos a decirle grande porque es que si se hubiera es verdad lo que decía él se podía o sea tú cogías si pasaba por la cosechadora echaba o sea la crone echaba en el la idea estaba bien planteada porque tú cogías e iba echando la crone pero lo que yo no sé si la crone se podría utilizar poniendo el remorque atrás con el pulse play cuando estuviera lleno de llevarlo allí a a la bio pero claro la crone es allí y venir para acá la crone como que se pega más tiempo que un trastor seguro eso tampoco sería factible el tener que coger y decirle a la crone que vaya o para esto ahí estamos llenos voy a allí voy a descargar al contenedor bueno aquí a ver si acertamos vale acertamos si hemos acertado ya os digo no se no 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 funciona si por ejemplo decimos de coger la crone y enganchamos el remorque atrás y le hacemos como una ruta de que cuando se llene vaya allí a la bio yo creo que el mismo creado del mod habrá dicho de curso habrá dicho de una gilipollez porque si tú coges la crone tarda bastante más que un tractor el mío allí descargar y volver para atrás entonces madre mía pudre esperando vale dice que hay dos atascados en el tráfico vamos a darle aquí a a ver como va aquella gente que dice que está atascado yo sé ver lo que ha pasado que quiere pasar uno y quiere pasar otro a la vez detener van a ir los dos a la vez venga venga ahí está ah no mira este no va está llenándose vamos mucho no le falta que es maravilloso tío esto está guapísimo está súper guapo vamos a esperar a que este se termine de llenar vamos a ir con él a ver cómo va el tema del avión a ver si está muy lleno o a ver cómo está es que quiero verlo yo a ver si está lleno he controlado un poquito los trabajadores ahí va ah vale está puesto que no se vea toda la ruta es que no tampoco me gusta yo lo hago para que ustedes lo veáis el tema de la ruta madre mía que va a haber para que ustedes veáis el tema de la ruta pero prefiero prefiero ver ver un poquito a ver cómo va pues este campo era tan grande como el otro porque si os fijáis todavía le queda un poquito allí por recoger nada queda un poquitín de nada uy madre mía cuánta caca de vaca hay ahí qué alegría ya vamos a estar ya con los invernaderos ya vamos a estar ya con los invernaderos porque yo prefiero la caca en vez de ponerla para lo que es el fertilizar los campos que se puede fertilizar con la caca prefiero utilizarlo para lo que es el tema de invernaderos pero claro habrá que coger y desmontar todos estos árboles para poner yo por aquí el invernadero pediré ayuda para desmontarlo todo a ver va llegando yo no estoy manejando nada vale no sé si te ha puesto aquí velocidad máxima a ver velocidad máxima vale mierda líquida tiene que haber ahí también en lo del avión qué cosa más rara ha hecho ahí ¿no? ha hecho una cosa muy rara ha empezado a descargar antes de tiempo el efecto de que está todo así como como especito tío está guapo bueno pues nada chavales pues espero que haya gustado el gameplay ya seguiré grabando ¿vale? lo que voy a hacer el tema de los árboles de ahí no sé si los cogeré a alguna de esta gente que me hice una manita y no sé si lo grabaré o no pero a lo mejor si lo grabo quitando los árboles con la máquina esa azul que es la que se come los troncos que te caga madre mía se los come que da gusto y se hace serrín que no vea si se hace serrín vale allá va y despejaremos unas pocas zonas de de donde están los árboles así que nada espero que haya gustado que lo votéis y ya nos veremos en el siguiente capítulo de Farming Simulator venga chavales chao y ya nos veremos y ya nos veremos